Bueno, a ver que se QS Road to Perfect Bueno, vamos a ver que se QS No es mejor la char de los básicos No ¿Por qué? Ha sido un poco troleada, ¿no? Voy a farmear aquí como un campeón, ¿no? Perdóname, saludito, perdóname Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí ¡Ponja una torreta en el red! ¡Sí! ¡Oh, le da tiempo, cabrón! Es un Medi, tío ¡Sí! ¡Muy por la asociación! La verdad que subirte la torreta de primero Huele a poca ducha, ¿eh? A poca ducha, ¿eh? A ver si el Vulcan me ayuda con su ulti aquí Parece que no ¿No lo has escuchado, Javi? Cuando se suscribe a alguien y pone el sí en pregunta como tres veces seguidas Es buenísimo el Nightbot, tío ¿Cómo contesta? O sea, ¿cómo lo narra, bro? ¿Sí? 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 Bueno, hemos semi-troleado un poquillo La verdad No lo voy a negar Me cae muy mal Vulcan Que se sube la torreta de primero Pero mal, ¿eh? Pero mal, cabrón Me va a dar algo Me va a dar algo Back in the old school Back in the old school Back in the old school Dib bet Y fue lo Surv Warning Back We el easel He vuelve el 뜨ro nos vemos En el tiempo Vienerás El Gracias Ni de una hostia la reviento Con la ulti Me están grabando, me están grabando Recording, recording 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 No me ha dado tiempo a blinkearle Era la idea, en verdad Un blink 2-1 Pero he troleado Me va a echar la bronca Me pasó, Zairis Me pasó Este tío huele mucho a cerrado ¿Qué pasa? ¡Ah! Muy rápido me hago el fire No sé, cara Eh, Hyred, ¿de dónde habéis sacado Este engendro, tío? Este engendro, ¿de dónde habéis sacado? Este engendro, ¿de dónde habéis sacado? Este engendro, ¿de dónde habéis sacado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Con ruletas? ¿Tú crees que hubiera jugado una ruleta con un... Con un... ¿Tú crees que hubiera jugado?